Todo el mundo de pie, quiero pedir unas palabras de una persona que se ha encargado de mantener viva la leyenda, la música, la obra, el legado del gran Chalino Sánchez, quien nos tiene reunidos esta noche un hombre que definitivamente fue un maestro en la autenticidad, es ética y definitivamente el precursor de los correos voy a pedirles un aplauso para la señora Marisela Sánchez, que esta noche les acompaña acá la conocemos, la mamá de Adán, la viuda del gran Chalino Sánchez, un aplauso para Marisela unas palabras de querida Marisela, que sientes esta noche Pepe, bueno, la palabra más pronunciada, gracias, gracias, gracias ¿Qué te ha parecido? ¿Qué no quieres decir a nombre de la familia Sánchez esta noche? Gracias a todos los artistas que han participado y a todo el público, los que vienen a cantar las canciones de Chalino En verdad, no nos cabe con el corazón el agradecimiento, muchísimas gracias a todos, a todo el elenco, a cada uno de ustedes de parte de toda la familia Sánchez, muchas gracias a todos por participar, a todas las personas que colaboraron un poco con mi salita, que no se lo trata, pero muchísimas gracias a todos los colaboradores Gracias, gracias, gracias Bueno, pues acá vamos a dejar libre el escenario porque esta noche también tiene rendido homenaje, tributo recordando a gran Chalino Sánchez y nos vamos a poner de pie para recibir a ¡Gerardo! ¡Ilá! ¡Gerardo! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Gol estamos todos mis veces de la Sainte Lera! ¡Gol estamos! ¡Gol vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!